Bienvenidos al resumen informativo semanal de CRTV. Los productores de agave tequilana Weber, variedad azul, del territorio protegido por la denominación de origen tequila, tendrán la posibilidad de registrar plantaciones anteriores a 2015. Los interesados podrán acudir a las oficinas ubicadas en Guadalajara, Arandas, Atotonilco, Tepatitlán y Tequila a entregar la documentación correspondiente de sus predios. Si la plantación aún no ha sido registrada, será la Dirección General de Normas con base en la información la que determinará si procede el trámite. En el marco del segundo foro de discusión fitosanitaria en el cultivo del agave azul tequilero, el Consejo Regulador del Tequila reconoció a quienes contribuyen en la investigación para el desarrollo de la cadena productiva agave tequila. El premio, denominado El Jimador, se entregó por primera ocasión en tres categorías. Personaje del año, cuyo ganador fue el doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, director de Senacica, por su apoyo a la campaña para el control de enfermedades y plagas del agave. Bien, esto lo recibo con emoción, pero con una aclaración muy explícita, de que lo que hace Javier Trujillo solamente es como lo visible de lo que hace una institución y un equipo. Y aquí habría que ver, no solamente San Iagetal, por supuesto aquí está Bello, aquí está Pedro, un valorado, pero si no tenemos los resultados que da Héctor, de colegio, de alta, de comité, en el caso de Guanajuato y ustedes mismos, Ismael, realmente no puede ser personal. Yo en ese sentido, si ustedes me permiten, mis amigos y compañeros, en su nombre, en el equipo, y en particular Senacica, porque creo que Senacica habría que valorar en términos de un patrimonio, pues no, no, no propiedades, no propiedades. En la categoría a la mejor investigación, la ganadora fue Carla Liliana Vega Ramos. Bueno, pues muchísimas gracias, primeramente al profesor de Guadalupe Quila, por esta motivación para todos los investigadores que estamos involucrados en el cultivo del agave, creo que esto comenta que sigamos trabajando duro en esto y pues también a todos los investigadores que colaboraron en la realización del trabajo, no solamente en la empresa donde laboró, sino el doctor Guillermo con su conocimiento, pues el mismo doctor Ubali que de hoy no nos acompaña, pero a todos los que estamos involucrados en la investigación del cultivo del agave, muchas gracias por su apoyo y esperemos seguir trabajando en colaboración. Gracias. El premio a la mejor institución o empresa fue para el Centro de Investigación Regional Pacífico Centro del INIFAP por su aportación a mejorar el desarrollo económico, social y ambiental en comunidades agaveras. El premio está muy agradecido por esto, realmente nosotros como institución siempre hemos estado trabajando desde siempre, la gente que estuvo trabajando antes, la gente que estamos actualmente en el INIFAP, siempre estamos acostumbrados a trabajar sin reconocimiento, pero bueno, pues siempre es satisfactorio ver que lo que uno hace lo ven los demás, que esto sea como un estímulo para todos los investigadores que estamos en el agave en los diferentes campos experimentales. Si planeas exportar tequila a Japón, te invitamos a escuchar la siguiente cápsula. Si deseas exportar a Japón, estos son algunos datos que debes de saber sobre su cultura. El inglés es la lengua extranjera que más se suele hablar. Japón es la tercera economía del mundo, pero debido a su alta dependencia de las exportaciones, resultó uno de los países más afectados por la crisis económica internacional del 2009. Japón dispone de pocos recursos naturales, cuenta con algunos yacimientos de oro, magnesio, carbón, plata, por lo tanto, depende del exterior para el suministro de materias primas y recursos energéticos. Entre sus principales cultivos se encuentran el té y el arroz. Las costumbres japonesas son muy diferentes a las del mundo occidental, ya que tienen influencias de Asia, Europa y América del Norte. Existe un código muy estricto de comportamiento y de cortesía, que es respetado por casi todos los japoneses. Suelen ser indulgentes con los visitantes extranjeros, aunque siempre se espera que los visitantes se comporten de manera correcta. CRTV es la televisión del Consejo Regulador del Tequila y de las denominaciones de origen. Síguenos también en redes sociales como CR Tequila. Soy Gabriela Chávez, hasta la próxima.